familia como se encuentra en el día de ahora espero que se encuentren muy bien que hayan tenido un día muy bonito muy bendecido al lado de su familia en este día familia como el vídeo anterior que estaba cocinando con mis hijos este yo dije que iba a hacer un vídeo dándole promoción a 10 canales verdad entonces aquí estamos con mi esposa ya que ustedes tenían muchos días de que no la veían de que salía en el canal ahora por fin pudo salir ya que como les dije en el vídeo anterior que nosotros con mis niños casi siempre nos agarra de grabar en la tarde por motivos de que como ellos en la mañana van a estudiar entonces en la tarde ya ellos ya están aquí con nosotros entonces mi esposa trabaja en la tarde por ese motivo pues bien difícil que ella salga en los vídeos porque ella viene un poco tarde y pues viene un poco cansada y entonces yo grabo con ellos casi siempre solos pero vamos a tratar la manera de que esté saliendo en los vídeos que le puedes decir a la familia amor pues saludarlos a todos y a cada uno de los suscriptores que tenemos en nuestro canal le doy un saludo a todos ustedes y es cierto lo que dice mi esposo de que no me ven en los vídeos que él estuvo haciendo por el motivo que yo trabajo de tarde entonces no puedo y cuando yo vengo ya ellos ya grabaron y yo ya vengo cansada lo que quiero es descansar porque el siguiente día me toca ir a trabajar de regreso sí es verdad pero aquí estamos familia activos está dándoles a los vídeos que nosotros hacemos y espero que los disfruten con sus familias y que nos regalen su apoyo así es bueno sin más que hablar familia vamos para allá pues vamos a empezar con el primer canal el primer canal es quiero ver el primer canal familia espero que ustedes le regalen su apoyo a esta persona el primer canal se llama el salvador de vez yo lo voy a estar buscando aquí en el ipad y se lo voy a estar mostrando el canal es este miren amigos él se llama el salvador de vez se lo voy a estar yo también se lo voy a estar poniendo aquí a un ladito voy a tomar una captura de pantalla y se lo voy a estar dejando ahí para que ustedes dejando ahí para que ustedes vean él es un muchacho salvadoreño que él hace vídeos de su vida diaria verdad de todo lo que él hace él llegó creo que si no me equivoco llegó ahora el día de ahora o el día de ayer a los mil suscriptores verdad entonces bueno si ustedes quisieran pasar por su canal sería de mucho de mucha ayuda para él ya que pues él es un muchacho que ha tenido que en el pasado él tuvo un accidente pues y tiene poca visibilidad ustedes van a ver que él siempre sale con lentes en sus vídeos y pues que me disculpe por tomarme el atrevimiento de estar diciendo eso pero él en un vídeo explicó que él no tiene un ojo saben yo vi el vídeo de él no tiene un ojo y su otro ojo pues tiene muy poca visibilidad y me llamó mucho la atención los vídeos que la hace porque tiene su familia él se está esforzando por llegar a los mil suscriptores verdad y gracias a Dios ya lo logró pero no estaría de más que nosotros le regalemos un poco más de nuestro apoyo verdad entonces familia este es el primer canal que yo estoy recomendando con mi esposa vamos a pasar al segundo canal el segundo canal él se llama Moisés Vicente yo le voy a estar poniendo aquí tratando para ver si se ve verdad yo voy a tratar y si no pues yo como quiera le voy a poner una captura de pantalla familia ahí como les digo ese es el segundo canal él es un muchacho que hace vídeos apoyando otros canales también y también él hace vídeos con un cubo él como pueden ver aquí él tiene tiene vídeos como armando cubos y cosas así son bien interesantes los vídeos que él hace me gusta la manera en la que se expresa la manera en la que él habla él tiene tiene mucho carisma familia él tiene 601 suscriptores y pues es lo mismo para todos todos estamos tratando de subir un poco con suscriptores y con vista verdad entonces quisiera que ustedes se dieran una vuelta por su canal y les regalarán de su apoyo verdad el tercer canal familia se llama Cody Flenzer yo voy a estar buscándolo aquí es el tercer canal es el tercer canal ok es el miren familia es ese canal Cody Flenzer se llama él hace muchos vídeos que son como como parodia o no sé cómo llamarle comedia pero él es un chico muy muy gracioso los vídeos de él son muy interesantes les pediría a ustedes que le regalaran de su apoyo que pasaran por su canal se dieran una vueltecita por ahí verdad y le regalamos un par de suscriptores vamos a pasar familia al próximo al cuarto al cuarto canal y el cuarto se llama el ranchero y yo Ernesto Domínguez ok familia ok familia este es el cuarto verdad el cuarto canal es el rancho y yo Ernesto Domínguez es este canal familia él hace vídeos también como de su vida diaria si él sube vídeos de muchas cosas de su vida diaria verdad pues él tiene 311 suscriptores y pues él es un muchacho que está siempre acá y él es un activo ahí en youtube verdad subiendo vídeos tratando de demostrarnos un poco la vida de él y el 5 canal se llama Enrique Enrique Oficial Rubio El quinto canal se llama como lo dijo mi esposa Enrique Oficial Rubio es él miren es este muchacho ustedes dirán no pero él ya tiene más de mil suscriptores si pero como le diría familia él este en un vídeo de él yo ni sabía familia él me saludó verdad y de cierta forma pues mostró mi canal ahí no se crean sirve de apoyo a veces eso porque la gente de esa manera va conociendo tu canal a través de otras personas verdad y pues yo siempre veo los vídeos de él él es un muchacho muy alegre muy activo aquí en la plataforma de youtube verdad y tiene un corazón muy noble ya que un día mostró un vídeo mostrando a su mascotita un conejito verdad que dice que no es de él es de su hermano pero que él lo alimenta me gustó mucho me gustó mucho lo que él hizo porque fíjate le llevó este comida a un conejito verdad que tiene sabe no 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 todos somos así entonces me gustaría familia que le regalamos un poco de nuestro apoyo verdad ya él tiene un tiene mil suscriptores y algo pero pues pienso que igual que a ustedes verdad el día que tenga mil no les va a caer mal un par más de suscriptores y deseen una vueltecita por su canal yo sé que les va a gustar y apóyelo apóyelo el C es Dino Mono Dino Mono Blogs ella es una señorita es una muchacha que tiene un canal de blogs tiene 57 suscriptores familia pues como ya les dije verdad es un canal de blogs ella sube un poco de todo de su vida de lo que hace y todo verdad ya yo me di una vueltecita por su canal y tiene videos muy interesantes se los voy a estar mostrando ahora mismo para que ustedes vean ahí es ella familia quisiera que le regaláramos de nuestro apoyo verdad para que ella también pueda suscribir pueda subir con las suscripciones ya que solamente tiene 57 suscriptores y nada familia como les digo verdad todos hay que regalarle nuestro apoyo verdad ya yo me suscribí a su canal y estoy viendo sus videos hay que darle apoyo familia ya que cuando nos sentimos apoyados y vemos que otras personas se interesan en nuestros videos verdad ya que ustedes saben no somos profesionales de videos que subimos videos bien editados cosas así a veces con mucha dificultad a veces grabamos con un teléfono o pues tenemos un programa así bien sofisticado para editar videos pero tratamos de hacer lo mejor que podemos verdad entonces regalemosle nuestro apoyo familia a cada uno de los que hemos estado diciendo vamos a pasar al siguiente el 7 es profe farito aprendiendo en casa química 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 física el canal de él se llama profe jarita aprendiendo en casa química guión bajo física dice en su canal él tiene 100 suscriptores familia y pues él les digo la verdad familia le está echando muchas ganas ya que ustedes van a ver sus videos de él no es obligación verdad pero es una vueltecita para que ustedes vean el trabajo que que él hace las ganas que se ve que él tiene de salir adelante en esta plataforma de youtube porque ustedes lo van a ver que él escribe en una pizarra ahí dando explicaciones de química él tiene una manera de explicar bien bien sencilla fácil de aprender con él entonces este es el canal de él miren familia entonces familia él tiene 100 suscriptores es lo mismo verdad pues pasemos por su canal los invito a que pasen por su canal a que se suscriban a que vean sus videos y lo apoyemos siempre regalándole muchos likes a que el siguiente es el 8 se llama t t t t t ok familia él tiene un canal de juegos él su canal se llama t t tiene 83 suscriptores y como les digo verdad ya se los digo él tiene un canal de juegos pero son juegos muy interesantes él tiene una manera de casi siempre él sube como cuando él está jugando pero deseen una vueltecita por su canal para que le regalemos de nuestro apoyo familia ok familia vamos a pasar al siguiente canal al 9 al número 9 ella se llama es una muchacha Ana Bloch Ana Bloch ella tiene 753 suscriptores y sube videos de viajes y cosas de que ellos hacen verdad con su familia ellos viajan mucho y sube todos los videos es una persona que sabe expresarse es una persona bien alegre pues también le está echando ganas aquí en la plataforma como todos nosotros verdad familia entonces pues les voy a estar mostrando aquí para que ustedes puedan ver su canal ella se llama Ana Bloch este familia deseen una vueltecita por su canal agréguenla suscríbase regalémosle ajá regalémosle nuestro apoyo verdad regalémosle muchos likes y motivémosla para que siga adelante ya que pues le faltan pocos para llegar a los mil que es la meta casi siempre de todo verdad vamos a pasar al siguiente ah el 10 se llama a 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 Él se llama Ardillas Music Ah, Ardillas Entonces no le habías puesto la S Ah, sí, por eso Sí, ahí solo dice Ardillas Entonces hace videos de música Con voz de Ardillas Mostrando aquí el canal de él Ok familia, espero que A todos los canales que yo He recomendado familia Que pues no les pido Que se recomiendan No les pido que se suscriban A todos, verdad Pero si pudieran suscribirse A todos fuera bueno Porque de la misma manera Que tú te suscribes a los canales Tú les puedes pedir a ellos Que te regalen tu apoyo también A veces hay otros canales También que recomiendan A otros canales Y así familia Se va haciendo una cadena Y cuando vienes a sentir De repente tú despiertas un día Y ya como me pasó a mí un día El día siguiente Ya había subido 20 suscriptores Para mí eso fue asombroso Porque yo dije Wow Pero qué pasó Que yo me di cuenta Que un muchacho Que yo recomendé ahora mismo Aquí en este video Él me había recomendado Me recomendó mi canal Y entonces de esa forma Hubieron mucha gente Que se suscribieron En una noche familia En un día Y de esa manera Pues subió un poco rápido Gracias que a ese muchacho Se tomó el tiempo Y la molestia De recomendarnos De esa manera familia Espero que todos podamos Subir un poco Y cada domingo Vamos a estar haciendo Vamos a estar haciendo Un video con mi esposa Y aprovechando aquí Este video Que tú estás haciendo A decirles A las personas Que ven nuestro Nuestro canal A agradecerles Por apoyarlos Porque todos queremos Crecer Todos los que Queremos hacer videos De un canal Nosotros queremos Crecer como todos Entonces Aprovechando De decirles Gracias Por apoyarlos Exactamente familia Estamos muy agradecidos Con el apoyo Que todos ustedes Nos están brindando Y los chiquitines No están aquí ahorita Con nosotros Porque estamos haciendo Este video Un poco tarde ya Como les digo Mi esposa trabaja Es domingo también Le toca trabajar Aquí en Estados Unidos No se descansa familia Este es un país Que se trabaja Día y noche Y sábado y domingo también Pero muy contentos Porque gracias a Dios Tenemos trabajo familia Y hay que darle Gracias a Dios Siempre por todo No olvidarse De que Este Dios nos tiene Con salud Que nuestros hijos Están bien familia Y que todos Estamos bien familia Gracias a Dios No hay que quejarnos Porque a veces Hay personas Familia En otras condiciones Que están en estado Bien delicado Y quisieran Por lo menos Tener salud Y nosotros Tenemos salud familia Hay que estar contentos Familia Los queremos mucho Familia Y que Dios los bendiga Y nos seguimos viendo En más videos familia Y pues Nos vemos el próximo domingo En otro video Recomendando canales Pero Primero Dios En el transcurso De la semana Haremos alguna Algo otro video De cualquier cosita Así es familia Así que bendiciones Para todos ustedes Y que Dios Me los bendiga Donde quiera Que se encuentren Bye 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 Chau, chau.